la información manda presenta bienvenidos a la nueva era del mundo aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas hoy es martes 6 de febrero yo soy dafling garcía y tengo muchísima muchísima información para ti porque se nos juntó el puente y todo lo demás así que vámonos con la información pero ya lo sabes todo con medida siempre con corona y si es corona cero muchísimo mejor arrancamos con la información arrancamos con la información y qué cree usted que sí que no sí señoras y señores un paro nacional transportistas bloquearon rancho trefo en la zona que nos corresponde exigiendo seguridad transportistas de toda la república hicieron un paro de labores bloqueando vías de comunicación en ocho estados chiapas chihuahua estado de méxico guanajuato pachuca michoacán querétaro y veracruz sí así es a las 8 de la mañana de este 5 de febrero en rancho trejo sobre la autopista córdoba veracruz unidades de carga cerraron la circulación para exigir al gobierno federal mayor seguridad en las carreteras gerardo durán de ponce delegado estatal de la asociación nacional de transportistas dijo que se trató de una protesta pacífica cerraron la carretera federal a cuitláhuac y veracruz a la altura de rancho trejo como forma de presión para que elementos de la guardia nacional destinen mayor vigilancia para esta zona los transportistas se concentraron en el municipio de acayucan y avanzaron hacia tabasco por lo que la zona de las altas montañas se vio afectada pero como que a medias el bloqueo fue total para algunas horas pero cerca de las 4 de la tarde se abrió la circulación normal y por ahí en las redes sociales nosotros le hicimos saber que nos manifestara si estaba a favor en contra y demás y el resultado es que la mayoría de la gente está a favor de los conductores y es que sabe que tiene toda la razón tan solo como estadística le voy a dar el dato el año pasado sabe cuántas personas que manejan perdieron la vida a causa de un robo con violencia 250 si así de canijo está la situación y que crea usted de más información otro paro pero este de estudiantes la sociedad de estudiantil toma el hito señoras y señores exigen apoyo y organización de horarios y aquí mire levantamos la voz en demanda de descuentos en el pago de inscripción para alumnos de escasos recursos integrantes del comité ejecutivo de la sociedad de alumnos la cesa tomaron la tarde de ayer el plantel del instituto tecnológico de orizaba la representante del cesa abril el ranferi morales morales dio a conocer que el año pasado se manifestaron por el mismo motivo y no hay avances y parte del compromiso de las autoridades del hito fue obviamente que en este ciclo se daría el descuento sin embargo no fue así que pasó por ahí directivos otra problemática severa es que desde el inicio del semestre más de mil alumnos no tienen materias ya que cambiaron el sistema y les dejaron solo dos materias y no hay solución por parte de la administración del plantel por lo que continuaron el paro de labores este día y yo le voy a decir una cosa a través de las redes sociales se fueron en banda los chavos con una serie de atropellos realmente que tienen que ver con el tema de su educación oigan no sean así caramba échale la mano son nuestros futuros ingenieros y qué cree usted hay el chisme sabroso otra vez canega armando la se queja pero qué cree usted mi cocotén le responde y es que le voy a hacer un resumen resulta que el fin de semana este personaje conocido como canega arenzano dijo que sufrió un abuso de autoridad por parte del alcalde juan manuel 10 francos en ese sentido hizo todo un relajo señaló dio rueda de prensa y todo lo demás que lo habían detenido arbitrariamente que porque si su programa que por si no sé qué que no sé cuánto pero qué cree usted como siempre mi cocotén sale a dar la cara y dice que ni te topo el alcalde versaba mi cocotén aclaró que nadie está por encima de la ley y que las autoridades municipales actuaron de forma correcta porque este sujeto dañó la propiedad pública y se procedió apegado a derecho y es que caneg asegura que lo detuvieron de manera injustificada sin embargo en el reporte de la policía dice que el sujeto estaba rompiendo el pavimento una banqueta nueva y no contaba con permiso para hacer una más una menos que le puedo decir dicen por ahí en los comentarios que este sujeto ama hacer escándala pero cocotén le dijo obviamente haz lo que quieras mi rey y eso sí él dijo caneg que iba a denunciar y cocotén muy firme dijo aquí te espero nada más para ver a los todos pero bueno vámonos a la información política que cree usted no todos los chapulines se van a morena porque le digo esto polo de champs es candidato de movimiento naranja a la gubernatura el partido de movimiento ciudadano definió ayer por la tarde su candidato a la gubernatura de veracruz el expanista hipólito de champ de espino barros a verdad el exalcalde de medellín de bravo hipólito de champs anunció apenas el 2 de febrero su renuncia al pan y tres días después su candidatura mira nada más cómo se mueve el movimiento naranja en la información amable del día esta viene de la ciudad de los 30 caballeros y mi joven córdoba respalda a jóvenes emprendedores oiga qué bien para ampliar las posibilidades de colaboración de sus productos el instituto el instituto municipal de la juventud del ayuntamiento de córdoba implementó el programa emprendedores para comercializar con el propósito de que promuevan sus marcas locales en al menos de 10 sucursales de una cadena de tiendas de conveniencia muy bien así lo dijo la titular de la oficina valeria alarcón quien especificó que realizan un trabajo estratégico en coordinación con las tiendas estas que tienen 2 o y 2 x ya sabe usted patrocina en fin como sea está súper bien si tú tienes un negocio y eres de córdoba acércate al injuven para que puedas tener esta gran oportunidad las breves por cafiver las breves por cafiver no a poco amlita bebé reconoce que sus reformas son por las elecciones ni cuenta nos habíamos dado mi máximo tlatoani reconocido que el envío del paquete de 20 reformas que presentó ayer tiene una motivación electoral ni me había fijado en su conferencia mañanera explicó mi máximo tlatoani que las propuestas servirán para que la gente decida no sólo entre el candidato alianzas sino el proyecto de nación preferente esto porque consideró que las reformas de anteriores periodos neoliberales se hicieron para favorecer a los empresarios y no al pueblo y ya saben hablo siendo hablo y como que no queriendo la cosa en más información priam propuso a slim ser presidente en el 2018 dice cabecita de algodón mi máximo tlatoani aseguró que en el 2018 el pri y el pan pidieron al empresario carlos slim si ya sabe usted es de sólo sólo sangros patrocina no ser candidato a la presidencia de méxico pues explicó que siguieron la misma estrategia que en 2006 y 2012 cuando estos partidos ahora de oposición se apoyaron mutuamente para evitar el avance de la izquierda en ese sentido cabecita de algodón aseguró que esta anécdota y otras vienen explicadas a detalle en su nuevo libro que se llamará gracias que se publicará en la primera quincena de este mes a poco no estuvo padre como que metió su comercial hay hoy usted lo va a comprar híjole otro libro allá corta y bien hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo pero recuerden que tenemos una cita mañana a las 9 de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del día a día gracias por acompañarme gracias por comentar y seguir al pendiente de la información te recuerdo que este proyecto es por y para ti no olvides seguirme a través de las redes sociales y búscanos en youtube como diario el mundo tv yo soy de afling garcía feliz porque ya llegué al cuarto piso y ya lo sabes todo con medida siempre con corona y como ya estoy en el cuarto piso me cuido y me cuido y tomo corona cero ya lo sabes por favor no lo olvides somos tu mundo corona la información manda presentó una producción de david jiménez mx streaming para redes sociales y y y y y